¿Qué gain? Gain es como que el gain es como algo de sonido pero típicamente todo es que esas palabras técnicas se dicen en inglés las dice en español, la primera vez que lo escucho es que traducida en español es como cuando dicen gigabyte la palabra gigabyte en verdad es en inglés en español gigabyte es creo que es que hetero no sé qué y nadie lo usa señor presidente, hola ¿Qué tal Mayer? Primero que nada y formalmente tengo que preguntarle si le puedo decir Martín, si te puedo tutear Es Martín y tú Ok, belleza bienvenido hoy estás en la cinta Camino en la cinta troto mucho menos pero bueno hago ejercicio casi todos los días cada vez que pueda Yo tengo que darte las gracias por la cinta porque, y yo lo dije yo creo que uno de los proyectos más más impactantes para la ciudad de Panamá en los últimos 15, 20 años ha sido la cinta y creo que toda la cinta y todo inició en tu gobierno esa cinta costera fue un desahogo realmente para lo que era ese tranque pocos se recuerdan lo que era algunos, muchos se van a recordar pero la juventud no sabe lo que era el tranque que se formaba a las 5 de la tarde especialmente recuerdas como la gente no sabía dar la U dar la vuelta a la U la avenida Balboa un lío no, pero además claro, es que ya nadie recuerda que era era la mitad lo que era eran dos vías hacia el otro lado y bueno ganamos espacio para parques para y ganamos y ganamos viabilidad viabilidad para la ciudad pero fue fue un buen proyecto la verdad le cambió la fisionomía al país lo que es parte de la imagen de Panamá nueva del Panamá que empezó a a modernizarse en esa época y además ha terminado siendo un área de recreación para las familias panameñas los domingos yo paso por ahí antes del mercado del marisco eso está así y si siempre está muy muy full de gente concurrida y eso a mi criterio es quizás un poco a mi criterio es un poco de lo que falta en la ciudad no centro de la ciudad en todo el país porque yo creo que Panamá se ha desarrollado de forma muy comercial o sea si tú como familia la gente tiene que ir a un mall tiene que hacer una actividad en un área comercial para poder disfrutar en familia o simplemente pasar el rato y hoy en día con la cinta incluso ahí se hace desde ¿cómo se llama? la party la cinta de los carnavales se hacen ahí todo se hace ahí la cinta llegó a a llenar un espacio que no había un espacio que faltaba y hay que hacer más o sea la cinta debe ser como un proyecto constante de ir rellenando cada cierto periodo ganando más espacio más áreas de parque más áreas de esparcimiento y así como la cinta debemos tener en otros lugares lo mismo tenemos un parque en la parte norte de la ciudad que estaba empezando a retomarse se quedó un tiempo medio abandonado pero hacen falta áreas de regresión y Panamá y todas las ciudades o sea no no hemos no hemos crecido con una planificación real es que es que Panamá yo creo yo creo todos podemos estar de acuerdo que Panamá realmente ha crecido de forma improvisada ¿qué sabes qué? creció de manera lo limitó al principio la existencia de la zona del canal no podíamos crecer hacia el norte entonces crecimos este o oeste y por eso es que la ciudad desde qué sé yo desde el puente bueno ya casi puedes decir que desde Chorrera hasta qué sé yo hasta el otro extremo del área este casi casi hasta Pacora es crece crece en forma rectangular digamos porque no podíamos crecer hacia el norte y eso es lo que ha limitado y bueno causa todos estos tráficos y todos estos problemas que todavía tenemos para resolver que dato curioso yo no sabía que era nunca consideré el impacto de la presencia de los estadounidenses en Panamá como una de las cosas más impactantes del desarrollo de la ciudad era bueno incluso ya nadie se recuerda cómo era la transísmica pero la transísmica era igual una callecita Pachorrera o sea eran dos vías y porque bueno el uso de las carreteras era más al inicio más vinculada a la defensa al uso del canal que otra cosa y eso limitó cómo nos fuimos desarrollando por eso que tenemos una ciudad improvisada en algunos casos y otros en esta forma alargada ahora está creciendo hacia el otro lado que es importante hacia el norte y eventualmente hay que planificar porque entre Panamá y Colón son ciudades que van a estar bastante cerca o sea el desarrollo va hacia allá igual digo cuando se resuelvan los temas del área oeste para que la gente pueda llegar con más calma yo creo que igual vamos a seguir recuperando espacios hacia allá sí yo creo mira propio Javi que conociste que es mi amigo y maneja todo lo que es podcast y producción Javi pasa yo creo que como un tercio de su vida no durmiendo sino en tranque yo creo que él vive ahí en Chorrera y eso es una gran parte de la población que vive ese día a día acostumbrado no te acostumbras no tienes muchas alternativas epa es que no hay de otra no hay de otra y realmente hasta no tienes calidad de vida deja estar con tu familia por estar en el tráfico o sea es difícil porque viven cientos de miles de panameños la gente se acostumbra a dormir en el carro sale más temprano para bueno para matando tranque y duermes en el carro sí yo 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 he visto y conozco mucha gente que llega tan temprano y duerme en el carro a esperar la hora de entrar a trabajar sí así es Martín yo tengo que decirte una cosa from left field es la manera en que yo 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 describo este involucramiento en la contienda electoral de 1994 o sea él lo más inesperado a mi criterio hoy cuando tiraste your hat in the race y y ha sido ha sido yo que estoy en las redes veo consumo bastante de las redes ha sido impactante ver o sea en tres meses hace cuántos meses lo anunciaste hace tres o cuatro meses cuatro meses cuatro meses a mi criterio yo creo que al principio muchos lo vieron y lo que has hecho a nivel político y social se siente y yo creo que ya ahora si algunas estrategias políticos no te estaban prestando atención yo creo que ahora estoy seguro que sí lo están haciendo porque yo creo que estás tocando llenaste un vacío si no no estuvieras pegado porque sí lo estás a pesar de que estás en uno de los partidos más pequeños del país te cuento te cuento mira tengo mucho tiempo estudiándolo parto por decirte que todos estos proyectos siempre políticos son de alguna forma proyectos familiares pues es lo primero que sacrificas sacrificas a la familia y yo yo he pasado digamos que quince años de mi vida vinculado vinculado al tema político con lo cual son quince años que no he estado todo el tiempo presente bueno cuando mis hijos cuando llegué a la presidencia en el 2004 mis hijos estaban pequeñitos y eso fueron cinco una anécdota solo para que veas lo 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 difícil que son estos proyectos políticos en la familia mi hijo chico me decía que él pensaba que Chitré estaba como cerca de Costa Rica pues cuando íbamos a visitar a Chitré en esa época estaban mis abuelos vivos demorábamos ocho horas en llegar a Chitré él pensaba que eso quedaba lejísimo pues en esa época no había videogames como los que hay hoy entonces tenía uno y el tipo se pasaba en la silla de esa chiquita de un lado a otro demorándose todo el tiempo para llegar a Chitré entonces me decía y yo pensaba que eso era casi como en Costa Rica después se dio cuenta ya más grande claro yo iba parando de pueblo en pueblo saludando gente armando entonces claro para los hijos no es muy muy amigable la política porque es como lo que te quitó en muchas ocasiones compartir con tu padre entonces pero bueno es un proyecto familiar lo consulté vi en la realidad del país y lo consulté con la familia todos al final me dijeron hey te apoyamos pero no era su si le hubiera dejado como si le hubiera dejado para escoger no lo no lo hubiera escogido porque ya ya lo hicieron una vez ya sacrificé y y ya teníamos como un nivel de una rutina de vida con mis hijos estábamos aprovechando un poco el anonimato digamos sí fuera del del ojo público el spotlight este que siempre la política te da pero pero bueno después de conversar vamos te apoyo y ahí pues me lancé con con mucho más con muchas más ganas que posibilidades en ese momento más ganas que posibilidades que interesante eso porque 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 la forma no era lo importante era el fondo es el fondo y eso es lo que lo que está pendiente en el país o sea en el país lo lo importante es llegar al fondo y no quedarnos en la forma el país tiene años de estarse debatiendo en forma y no fondo y y yo creo que es el momento de recuperar eso recuperar fondo es resolver los problemas en la raíz no quedando analizando y viendo los síntomas bueno el problema qué sé yo salud como como un ejemplo hay un tema de un enfoque de raíz que es nos hemos concentrado en la parte curativa que son los hospitales entonces la discusión es la justicia hospitalaria si se construye no se construye si no el tema es que nos olvidamos de la parte preventiva de la salud y eso lo que es cuando ya la gente llega al hospital es que lo preventivo falló claro entonces como un fracaso del sistema de salubridad de salud cuando ya la gente tiene que ir a un hospital el hecho es cómo prevemos podemos prevenir que las personas no se enfermen cómo cambiamos la cultura alimentaria práctica entonces ese enfoque es el fondo del tema de salud que no se ha visto quedamos discutiendo sobre hospitales camas costos pero no muchas de estas enfermedades que están sufriendo montones de panameños y panameñas se pudieran haber evitado si nos concentrábamos en la salud preventiva eso debe ser parte del debate hacia los próximos años de cómo mejoramos la calidad la atención cómo hacemos que la salud sea un derecho que realmente un derecho donde funcione bien esa palabra salud salud y derecho salud como derecho es para mí es inconcebible porque yo creo que uno de los privilegios más grandes de la vida es tener salud y lo digo privilegio porque en Panamá la salud no se siente como un derecho porque enfermarse es una de las cosas más caras del mundo de este país mira tanto así que alguien la diferencia entre una familia que está luchando para sacar a sus hijos adelante que hacen el sacrificio de llevarlo a una escuela privada de educarlo si alguien se enferma en esa familia con una enfermedad grave se fregó tienes que sacar a tus hijos a la escuela pública tienes que dejar de pagar la hipoteca la gente sobrevive la gente realmente sobrevive con mucho sacrificio y cualquier movimiento que le pueda cambiar su presupuesto y lo que tenía planificado se altera de manera negativa en muchos casos y muy triste no debiera hacer eso claro y por qué la gente tiene que hacer este sacrificio porque el sistema público no funciona las escuelas del sistema público no funcionan como debieran funcionar y en el sistema de salud el que tiene acceso a la parte privada tiene acceso a un mejor sistema de salud que el sistema público entonces ese derecho es el que tenemos que devolverle a los panameños y eso es sentarnos de nuevo a rediseñar el país o sea no a ver si echo un poco más atrás el país ha crecido muy desigual o sea no todo el mundo tiene las oportunidades que como panameños debieran tener porque de los derechos de los que estábamos hablando y y esa desigualdad bueno al punto que Panamá es uno de los países más desiguales de América Latina y está entre los países más desiguales del mundo no debe ser porque si hemos tenido oportunidades y recursos pero no bien invertidos en los temas que le pudieron haber cambiado la vida a los panameños el otro día hablando con con alguien me decía todo lo que se podía solucionar con plata Panamá empezó a resolverlo todo lo que requiere de un rediseño entre otras cosas de ponerse de acuerdo los panameños eso falta si no resolvemos eso el país no va a seguir avanzando ¿cómo qué? como bueno si quieres seguimos con salud este tema de cómo reenfocamos y priorizamos la salud para que sea preventiva la salud que pueda estar en las comunidades que le llegue a la gente a su casa que le enseñes unos nuevos hábitos de alimentos que estés preocupado por la parte ambiental que estés preocupado por el tema de los desechos sólidos todo esto que viene relacionado no se ha tenido una discusión es más fácil construir un hospital que dedicarte a convencer a las personas que se necesitan nuevos hábitos de alimentación la dieta es diferente cómo detectamos a tiempo temprano alguien que tiene qué sé yo proclividad a sufrir más adelante de de colesterol de colesterol o azúcar entonces todo ese tema es un enfoque distinto ahí requiere y tenemos que ponernos a acuerdo gobiernos locales ministerios doctores es un cambio cultural eso es un tema y eso es lo que no se resuelve o sea eso se pospone porque es más fácil decir vamos a construir mil camas o falta lo físico es lo más fácil no es lo más fácil pero es lo que más rápido puedes abordar lo que requiere ponerse de acuerdo es lo que demora o sea pero es que también siento que ese es el caso con la educación porque siento que yo creo que hay un sentir o se puede concebir de la idea de que todo gobierno quiere mostrar medallitas de mira yo hice y es mucho más fácil mostrar un hospital construido que una cultura cambiada a favor de la salud del mejoramiento de la salud porque hay cambios que demoran más de un quinquenio y educación que mencionaste eso es una generación claro esa es una generación pero eso es lo que nos hace falta o sea estamos en la etapa que para recuperar tiempo confianza oportunidades y realmente para para recuperar esperanza que es lo que mucha gente ha perdido tenemos que abordar eso y hay que abordarlo casi simultáneo porque cinco años no son mucho cuando te toca arreglar temas como seguro social la parte de pensiones la parte de atención como establecer ese nuevo sistema de salud que contemple las necesidades de todos los panameños no puede ser que un hospital tengamos las operaciones que no se usen pero no tienen no tienen a los especialistas entonces todo ese tema requiere de una nueva reingeniería de sentarse de explicar yo siento que los panameños estamos listos para eso estamos listos para decir vamos a la raíz vamos a cambiar esto para que funcione y vamos todos en un esfuerzo de entendimiento de una visión compartida no en todos los temas pues es imposible pero en los temas básicos para que el país pueda seguir prosperando se requiere de una nueva visión de un nuevo liderazgo este no es el liderazgo que puede imponer tú no puedes imponer un nuevo sistema educativo no o sea depende de personas tienes que poner de acuerdo con estudiantes padres de familia los docentes y es un proceso largo entonces bueno ¿por dónde empezamos? empezamos por la manera que nuestros nuestros profesores se están educando y los que están en el sistema ¿cómo le damos la herramienta para que puedan cumplir esa destreza que se requiere para enseñar en los nuevos tiempos o sea hay un montón de cosas que cambiaron o sea y eso esto toma tiempo es un trabajo que no se ve claro todo el mundo está más preocupado por mostrar obras lo que mencionaste es como yo quiero mostrar la medallita tal obra hice tal carretera que son necesarias no lo dudo pero también es necesario atender los problemas de que no se ven o sea los problemas que requieren otra capacidad de entendimiento entre los panameños para lograrlo siento que estamos en ese punto o sea tenemos un país desigual de gente frustrada gente que ha perdido la esperanza pero que están deseosas de que esto cambie cambie para bien que cambie como una realidad o sea no como una promesa más que uno hace durante la campaña electoral me mencionaste una cosa que a mí me que me resonó porque lo mencionaba hace poco que en Panamá hemos dejado de ser optimistas del futuro siento yo a nivel colectivo la sociedad no se siente entusiasmada por Panamá como marca como empresa como la mejor de la región aunque sea una vista miope era hace una vez donde el panameño en verdad se sentía que iba creciendo el país iba mejorando y hoy en día yo personalmente yo a mí me falta eso yo carezco de ese optimismo ese entusiasmo de promover a Panamá yo veo hoy en día a El Salvador con un liderazgo nuevo cambiado yo veo lo veo con ojo de envidia de la buena ¿no? ¿tú crees que Panamá ¿tú crees que Panamá puede recuperar un optimismo colectivo? sí, mira a ver los panameños nos sentimos orgullosos del país lo que lo que frustra lo que dificulta que eso se refleje en un sentimiento de orgullo nacional es que las cosas no funcionan no están funcionando bien y de alguna forma muchas personas se sienten abandonados o sea cuando no te voy a aburrir pero hay personas con las cuales he conversado y he tenido muchos conversatorios durante este periodo y al final te piden oiga si ponen a alguien en el gobierno que sea alguien que tenga sensibilidad una cosa tan sencilla como que no nos traten mal nos hablen nos atiendan bien o sea siento que nos hemos deshumanizado en el trato entre los panameños pero bueno por ejemplo mira lo contradictorio no te siento optimista porque la vida se te hace duro en lo diario pero cuando juega el equipo de fútbol panameño todo el mundo tiene la camiseta ahí es que sale el orgullo nacional pero eso también lo podemos lograr bueno en una época más atrás cuando recuperamos el canal también los panameños estábamos orgullosos mira la hazaña que logramos el esfuerzo de muchas generaciones sacrificio vida hay un esfuerzo y lo logramos allí nos faltó una nueva etapa que era una etapa donde empezamos a resolver los problemas sociales y era el país que recupera soberanía recupera su identidad pues que siempre la teníamos mediatizada pues por la presencia de los Estados Unidos pero tenía que haber una etapa donde empezamos a resolver los problemas sociales para hacernos un país con oportunidades con de alguna forma más más derechos y más igualdad se perdió nos fuimos desvinculando pasó al problema de la dictadura la época aquella la enfrentación el enfrentamiento entre los panameños termina la invasión seguimos y como que el proyecto un proyecto nacional que le diera continuidad a un impulso lo dejamos lo dejamos en alguna forma y luego nos quedamos mirando solamente cemento el progreso del país no era no era solo cemento o sea es una parte está bien pero si tú vives cerca de la ciudad y no tienes agua si tú vives cerca de la ciudad y tienes un sistema de transporte deficiente vives y no tienes buena educación y no puedes entrar o sea claro la realidad te hace no te puede hacer sentir orgulloso un país que no ha generado esas oportunidades teniendo muchos recursos y no es un tema solo de plata o sea te doy un ejemplo cuando nosotros empezamos una red social que era identificar a las personas que necesitaban recursos que se llamamos la red de oportunidades que todavía existe el programa identificamos 89.000 familias personas que tenían nombre apellido y que tenían necesidades cada una particular para resolver no era suficiente en esa época el presupuesto era mucho más pequeño pero empezamos con 35 balbojas después lo subimos a 50 pero eso tenía que venir acompañado con una corresponsabilidad de la familia o sea estamos obligados a que tus hijos fueran a la escuela que fueras a los programas de salud de vacunación que las personas se atendieran causó una demanda en el sistema de educación y salud perfecto pero tenía que venir un periodo de acompañamiento no solo que te dieran el recurso para que efectivamente pudieras vivir con dignidad y tener con que alimentarte pero si los padres no sabían leer y escribir tenían que aprender a leer y escribir eso tenía que garantizarlo el estado si los jóvenes les faltaban 4 años para educarse vamos a meter los 4 años más de estudio si tenías una persona con discapacidad en la casa y necesitaba algo para su movilidad tenías que quedárselo ese acompañamiento faltó nos dedicamos a tratar de satisfacer todo lo todo lo dinero y los problemas muchas veces no es solo dinero lo que se requiere esa etapa está pendiente hemos invertido hemos gastado mucho en estos temas pero no hemos resuelto el problema para nada ese es el reto de los próximos años y es una tarea que no es cemento que no se ve tan fácil porque claro construyes algo y se ve claro pero este tema de cambiarle la vida a las personas hacia el futuro son temas que muchas veces no son no se notan y si se notan es un tema que va a pasar tiempo o sea una generación educación cambiar un sistema de entrenamiento tú que estás vinculado a la juventud la cantidad de jóvenes que te dicen esto no es feo o sea no es justo de que yo aplico una beca y no me la dan pero los que tienen influencia si se la dan y yo me capacito hacer un esfuerzo para educarme y no encuentro un empleo y y por qué porque los programas que están dirigidos a la juventud no funcionan hay hay tres programas para primer empleo y ninguno de los tres es realmente exitoso bueno concentremos un solo programa ajá vinculemos capacitación con ampime para generar nuevos emprendimientos sí metemosle mucho a la tecnología que los jóvenes o los jóvenes la manejan bien o sea es natural yo no nací con la tecnología que tenemos hoy pero todos los que tienen jóvenes o sea 35 años son mucho más tecnológicos y digitales que yo o sea sin duda pues mi generación es otra entonces hay una ganancia en lograr que estos jóvenes se comporen al al trabajo que tengan esa oportunidad la educación no puede ser una educación donde no practiques tienes que haber una educación dual donde mientras te gradúes también estés practicando pero cuando salgas no te pidan la experiencia epa entonces esos son como los retos que están por resolverse sí y eso es conocimiento es experiencia pero sobre todo es voluntad yo justo le estuve hablando a unos estudiantes donde me decía yo les pregunté cuántos ustedes estudian y trabajan a la vez hacen una pasantía y menos menos del 20% al sol y yo les dije ahí tienen ustedes un problema porque ustedes no van a conseguir un trabajo sin experiencia entonces los estudiantes también tienen que entender que no es sólo la educación sino es la práctica mientras que estudian y poner en práctica lo que estudian mientras que lo estudian por eso eso es un tema de las instituciones que brindan educación las universidades el ITSE todas estas carreras técnicas de dos años que ahí hay un potencial importante o sea Costa Rica se está llevando la mayoría de las inversiones que se están generando están aprovechando tienen un recurso humano con más experiencia más el tema digital cuando llegó Intel allá y se formó pero no hay oportunidades que no estamos aprovechando el otro día hablando con un grupo de la universidad que estudiaba biomédica en Costa Rica tienen un problema que no es a ver tienen una desventaja que nosotros para nosotros es una ventaja la conectividad exportar a través de Panamá es mucho más fácil porque lo puedes conectar a cualquier lado del mundo ahora podemos traer compañías ojalá tuviéramos tenemos que preparar el recurso para que puedan llegar esas inversiones pero mientras tanto hay temas de valor agregado que se le pueda en el país parte de estos equipos de todo lo que se está desarrollando en Costa Rica si se termina en Panamá y de aquí lo exportas ya lo están haciendo pero se está haciendo como emprendimientos individuales de compañías que están descubriendo este nicho bueno si hacemos esto de una manera organizada como gobierno como país traemos esa inversión allí se generan empleos para que estos muchachos todos estos jóvenes que están estudiando biomédica encuentren algo todavía no es una no es una industria completa pero a través de eso esa semilla ese nuevo emprendimiento comienza a crecer y podemos entonces en algún momento competir con Costa Rica entendiendo lo que el mercado está pidiendo porque muchas veces lo que se lo que se enseña no está vinculado a las necesidades del mercado entonces ahí falta meterse con las universidades que hay buenos profesionales que tienen un sistema de beca que funcione incluso para los propios profesores para actualizarlo y que tengamos una educación que te prepare para el momento que estamos viviendo en muchos casos y en muchas carreras no se da en mi industria que es la la tecnología lo que pasa la mayoría de la gente que programa en mi empresa están atrasados en la escuela en la universidad en relación a lo que están haciendo en el en el trabajo porque la tecnología avanza más rápido que el sistema que cualquier sistema educativo una de las uno de los uno de los de los modelos de educación que ha sido a mi criterio super groundbreaking salió de Silicon Valley se llama The Lambda School y es interesante porque ellos Lambda University es para programadores y ellos te dicen tú ven a esta universidad mía es una escuela especializada estudias por 18 meses 18 a 24 meses la programación específica que tú quieras yo te garantizo el empleo y de tu salario yo voy a recolectar 10% o 5% al mes por los próximos 24 meses para repagar la educación que te di entonces la universidad se vuelve un stakeholder en la educación que está prestando porque lo que termina sucediendo aquí es que te dan el diploma ve defiéndete por ti solo con las herramientas que te hay que pueden estar deprecadas o no y lo que ellos están garantizando es que los intereses de el educador en la empresa y el educado en el estudiante están alineados eso es un interesante modelo es un modelo que puedes trabajar muy interesante estudiarlo a ver como como se aplica pero mira si nosotros juntamos creamos más ITSE estos institutos de formación especializadas especializadas y los movemos al interior uno de los temas por ejemplo los jóvenes con razón en el interior del país de toda la ciudad y los de acá tampoco la tienen bien entonces algo nos falta por hacer pero si creamos estos institutos en el interior la gente no tiene que venir a Panamá y si creamos también polos de desarrollo hacia el interior pero en el tema de la educación y jóvenes en Santiago no hay una la Universidad de Panamá en la parte de medicina no tiene una facultad y las únicas facultades de medicina hay pero son privadas y la gente muchos jóvenes no tienen la plata para hacerlo y el IFAR no les llega pues de alguna forma no están supliendo esas necesidades entonces hay que te piden oye haz una facultad pública de medicina para que nosotros podamos educarnos porque si tienes que venir a Panamá o te mueves o estudias en otra provincia que se yo en Chitré te cuesta y mucha gente no puede quedarse en Panamá y es constante ahora que 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 he reconectado con muchas necesidades de los jóvenes te doy el caso de Kunayala o sea hace no sé ya el tiempo se me pasa tan rápido que la verdad no sé si es un mes o un mes y medio o dos pero el fuimos a Kunayala y estaban estos jóvenes parejas unos cuantos parejas otros no todos pegados al celular estábamos ahí hablando yo los miraba y estos estaban ahí y decían la gente no me está parando bola pero bueno hey que están escuchando no estamos en clase era un sábado estamos en clase nos estamos conectando digital porque todavía no todavía no ha regresado a la universidad presencial en Kunayala están estudiando docencia para ser maestros y educadores y después nos quedamos conversando hicimos un conversatorio un diálogo sobre los temas de la juventud y las necesidades en Kunayala y una pareja lo que estaba ahí me dice hey nosotros estudiamos en Panamá no fuimos los dos para allá y los dos estábamos estudiando en la universidad pero se apretó el tema económico no nos alcanzaba la plata y yo dije hey dale tú a su pareja a su compañero educa termina tú primero y después voy yo y yo sigo trabajando mientras tú trabajas bueno empezamos así un semestre más y después dijo hey no nos alcanza la plata y quedaron los dos trabajando y dejaron la universidad y al final decidieron regresarse a creo que era Ustupu donde estábamos y educarse allá de forma y digital pero bueno esas son las cosas que nosotros podemos lograr que si tenemos un buen sistema de beca bien focalizado podríamos lograr que estos jóvenes no tuvieran que regresar a Kunayala para terminar su educación entonces esas tareas pendientes son las que Dios primero quisiera poder abordar en el próximo periodo presidencial amén y hablando del próximo periodo presidencial y aquí es donde yo entro a la parte como que política y tratar de entender cómo cómo se manejan porque tú vienes de el partido más grande del país y ahora estás en uno de los partidos más pequeños del país ¿cómo se siente esa diferencia? entonces me imagino que hay cosas buenas y hay cosas malas también obviamente no tienes el volumen de la infraestructura para manejarse pero por el otro lado entre más pequeño más ágil como el mundo de startups es así tiene ventaja y tiene desventaja tiene tiene la gran ventaja que no tienes que cargar con una estructura muy pesada pero además muy cuestionada porque al PRD y a más que al PRD yo creo que a la dirección del partido tiene muchos señalamientos obviamente por temas que no están bien por estar vinculados a corrupción a atraso a una serie de deficiencias y haberse alejado de lo que en el inicio del partido fue nuestro origen después que era el ideario de mi padre de Marto Rijo eso se perdió entonces hay una estructura muy pesada alejada de la realidad nacional como muchos de los partidos políticos que pareciera que les importa más hablarse entre ellos que poder comunicarse con la sociedad que está exigiendo otras cosas o sea está exigiendo transparencia programa y los partidos que sean reflejo y un mecanismo de comunicación de la sociedad que lo perdieron por eso es que ves ahora distintos mecanismos de participación ciudadana independiente que están haciendo un gran trabajo que están participando en la política esa parte de lo pesado y de los malos señalamientos que tiene el partido esa parte por supuesto no la extraño no la debe cargar pero también por otro lado llegas un momento donde dices bueno en una campaña este proceso ha sido en cuatro meses es casi como completar una estructura del partido político el PP tiene una estructura pero una estructura pequeña modesta buena gente tengo que decir gente comprometida etcétera y entonces tienes que hacer en paralelo promover tu candidatura armar una organización armar un programa de gobierno sumar personas entonces como han sido cuatro meses que uno dice que wow de verdad que toca hacer más de lo que toca hacer más claro ahora logramos mucho en cuatro meses lo que tú decías empezamos de menos y hoy día estamos un esfuerzo en las redes importante tenemos presencia como diría un compadre mío que es pintoresco algún día te lo voy a preceder que se llama piñata y dice está pegado compa algo algo de eso pasa pero bueno falta más y falta mucho para la elección todavía hay temas por definirse pero al final de cuentas yo siento que en esta elección las personas van los votantes van a seguir mucho más a las personas y que los partidos los partidos perdieron relevo perdieron PRD que es el partido de donde vengo esta dirección del partido perdió toda relevancia están más interesados en ver sus temas personales temas de negocio que los problemas que tienen el resto de los panameños pero esa falta de ese lack of touch ese como que desconecte entre el partido oficialista y las bases no es algo que le pasa es algo particular o es algo estructural que le pasa a todos porque a mi percepción es siempre lo que pasa yo creo que muchos compartieron la idea de que cuando entran en gobierno se se desconectan y no sé si es la embriaguez del poder o o simplemente están manejando tantos temas a la vez que no se dan abasto pero ese desconecte la pregunta es es estructural o es motivo de simplemente eh omisión mira si tú llegas y no sabes para dónde vas te pasa eso pues te vas enredando y hay gente que claro que se van llenando de de aduladores y y te vas te vas desviando porque no sabías llegaste y no sabías para qué que es mucho de lo que ha pasado ahora este gobierno llegó yo creo que no hay nada claro ni siquiera que sabían hacia dónde iban entonces es que la pandemia la pandemia la pandemia la excusa de todo hasta cuando el delivery me llega tarde es que es que la pandemia ya pasó o sea sí sí fue un momento duro pero ya ya lo pasamos y hay cosas lecciones importantes pero el el si sabes a dónde vas y también depende qué estilo de gobierno tenga o sea para mí parte de la herencia de mi padre es un estilo de gobierno muy cercano a la gente obviamente en esa época eran menos panameños pero eso de de la participación ciudadana que es el término de hoy a mí se me hace muy fácil yo nunca perdí creo que no perdí brújula porque siempre tuve en contacto con mucha gente yo recorrí el país varias veces con el tema de centralización y haciendo discusiones en las comunidades a ver dónde invertíamos la plata eso te mantenía cercano con los pies en la tierra y te permitía estar saber más que algunos ministros de su propia cartera porque teníamos una red de personas que tenían acceso a decirte lo que estaba pasando y eso eso se perdió o sea eso no se da entonces ese esos mecanismos de participación ciudadana son mecanismos necesarios para recuperar confianza o sea que la gente te puede cuestionar la gente te porque efectivamente hay gente que llega y te dice que todo está bien y no está bien pues si todo estaría bien tú fuiste presidente como tú sabes como como el yes man se forma como uno hace cuando estás en el poder para que uno no se te suba la borrachera del poder en la cabeza y segundo como diferencias entre la honestidad y el yes man que quiere simplemente como dice el buen panameño cáele bien decirlo decir las cosas bonitas y no lo que es bueno siempre hay gente como diría mi compadre piñata lambona lambón pero pero ahí no está o sea el el si uno entiende para que uno se lanza a la política uno está claro que no es para adulación y yo ya he tenido la oportunidad de ser presidente no voy a regresar para estar rodeado de yes man de gente que te esté diciendo que todo está bien yo vengo a tratar de resolver los temas que no se han visto ese es mi compromiso o sea no si no fuera este me hubiera quedado en mi casa disfrutando de la compañía de mi familia de mis hijos haciendo los temas que me gustan pero pero me sentí con la obligación moral y y y un llamado como al deber de hey tengo una experiencia conozco mejor el país conozco mejor el mundo siento que en este momento que viven que vivimos los panameños no me puedo quedar con los brazos cruzados entonces decidí participar por eso te digo que era con más ganas que con probabilidades cuando correcto cuando cuando me lancé yo lo voy a hacer y si al final de cuentas esto sirviera solo para orientar las discusiones en el país logro un cometido y pero bueno yo 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 cumplo ahora este mes 60 años pero mis 60 años yo quiero acostarme y decir en el momento que el país necesitó de la participación de todo pues no no pretendo ser salvador porque no existe un salvador en que resuelva todos los problemas del país pero yo me voy a acostar tranquilo yo me voy a acostar tranquilo de que hice lo que yo creía tengo el convencimiento que era lo correcto hacer hoy día hoy día veo una posibilidad que al inicio era totalmente incierta hemos tenido se está sumando mucha gente están viendo un proyecto nuevo que no existía entre las alternativas para de los candidatos no vengo a hablar más de nadie pero existía un vacío de alguien que pudiera decir las cosas como yo las veo no necesariamente son que sea que el dueño de la verdad pero hoy a esta altura el campeonato yo no voy a dorar la píldora si las cosas están mal están mal si hay corrupción hay corrupción se están rebuscando se están rebuscando ahora vamos a pararlo no es mencionarlo para que después no cambie no no si si esta oportunidad me la da el pueblo panameño si Dios me lo permite es para hacer algo que cambie la realidad del país hay una oportunidad que tenemos todos y yo no la quiero desaprovechar yo voy a poner todo lo que sea toda mi voluntad y voy a poner y atraer a los mejores panameños para que volvamos nuevamente a que hagamos un país que resuelva sus problemas que devuelva esperanza pero además el país donde nos podamos sentir orgullosos de lo que hablábamos que tengamos el orgullo de los panameños de que logramos pasamos una nueva etapa esta etapa es mejor esta es la etapa donde podemos vivir sin influencia donde el juega vivo no se premia donde el juega vivo no es la ruta corta para el éxito esas cosas y esos valores esos principios que se han perdido pero no solo en el gobierno o sea como sociedad o sea como sociedad estamos estamos en una situación difícil o sea estamos el otro día hablando con con un amigo que es pastor evangélico me dice hay una especie de bancarrota moral a la que estamos enfrentando entonces él me decía tuvimos una una conversación sobre lo que había que hacer y entonces él me decía a mí me preocupa esto me preocupa que las personas no se han dado cuenta como nos hemos ido desviando de un método de vida con moral y con principio porque el juega vivo acortó todo las distancias para las personas entonces él me resaltaba mucho de hey lo que nunca se te pone a olvidar son valores y principios y eso tienes que meterlo en la campaña y por eso te digo que detén esta oportunidad y la voy a trabajar con entusiasmo con ganas con ilusión de poder transformar el país no pienso defraudar no pienso defraudar yo 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 no me quiero defraudar a mí mismo y mucho menos defraudar a gente que te lo dice o sea tú no sabes lo difícil el peso que se siente cuando un joven te dice hey yo creo en ti por favor no me defraudes es como se siente o sea de verdad que se siente emocionalmente es como duro porque sabes que es verdad o sea no estos jóvenes no están echando cuentos son como se sienten y es como wow cargas tu propio peso de tu propia expectativa moral contigo mismo más el peso que se te impone por la expectativa del electorado y como te digo si se siente yo lo siento hablaste de la bancarrota moral y el juega vivo a nivel social yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo y tú sabes algo me pasó ayer yo estoy manejando y es que nada más en en estando en un carro en Panamá te das cuenta que es la falta de cultura o la cultura panameña del juega vivo ayer yo estoy manejando y un carro se va por el hombro rebasa y se me mete tira el carro enfrente mío yo reconocí el carro y yo llamo a la persona por celular hey como está yo tú sabes que me acabas de recortar hey Mayer que pena disculpa que no se que yo el problema no es que lo hayas hecho el problema es que nada más pides disculpas y te da pena porque te agarré porque te conozco entonces siento que eso se conecta también mucho en las redes en donde la gente cuando está obfuscada por un papel ahumado un vidrio o un timón o unas teclas la gente la cultura es la gente como que pierde la pena y en las redes se ve en las redes hay gente que dice cosas que si te ven a la cara no te dirían no te dirían todos hemos vivido esa parte que es la parte mala de las redes pero bueno tiene otra cosa buena pero es cierto lo que tú dices es que hay sanciones que no tienen que ver con ley son sanciones morales estoy seguro que esta persona que la llamaste lo hiciste que no se sintió bien o sea él al final y eso no está pasando o sea todos de alguna forma u otra justificamos el juegabío con lograr un propósito y el juegabío se ha convertido en parte el salario de mucha gente funcionario o sea es verdad bueno como hacemos para que las cosas funcionen o sea que para moverte un papel no te pidan plata ahora eso también tiene que ver con el ejemplo porque si desde la cabeza tú dices estos tipos han llegado aquí se están repartiendo la licitación entonces todo el mundo se siente como yo también y eso es donde creo que ejemplo certeza de que efectivamente las cosas caminen bien o sea que caminen bien pero que hay un sistema de justicia que sin influencia política funcione que sancione y que se dedique a mantenernos a todos en línea con nuevas reglas estas son las nuevas reglas del juego el que le infringe la paga pero bueno que funcione el sistema de justicia y que funcionemos todos como hey estas son las nuevas reglas del juego que no hemos impuesto como sociedad para poder avanzar en una nueva etapa yo siento creo que eso es viable y posible no lo veo como algo que no podemos lograr los panameños no está fácil no como dices esos cambios culturales son más difíciles que infraestructura o cemento fácil como te como tú corriste en la campaña eso fue 2004 2004 como sientes el efecto de redes en esta campaña versus en tu experiencia anterior como te ha cambiado es otro mundo cuando yo cuando yo salí en el 2009 están empezando muchas de estas redes y hoy día todo es transparente hoy día cualquiera te toma una foto y la sigues o sea nadie puede decir es que no yo no fui o sea estabas en lo que quieras a mi que me decían el muñeco que pasea porque me gustaba a juicio de este señor me gustaba andar viajando entonces tú podías te decía el muñeco que pasea yo no estaba ni políticamente consciente en ese entonces o sea de un viaje a otro hoy día nadie puede pensar que puede ser un viaje secreto no existe no hay manera para eso mejor es la transparencia pero hoy día o sea hay redes cualquiera te toma una foto te filma te habla tiene la manera de expresarse es un buen instrumento puede ser un instrumento de participación ciudadana de conocer quejas de las comunidades o sea si lo organizamos bien debe ser un instrumento bueno para gobernar con independencia de la parte esta pues de los que se sienten poderosos en el anonimato eso viene con las oportunidades que ofrecen las redes pero cambió o sea en ese tiempo ni cerca de inteligencia artificial ha cambiado ha cambiado y también hay hay jóvenes que que tienen un nivel de conciencia superior digamos más acorde a su tiempo o sea cuando yo estaba creciendo nadie se preocupaba por el medio ambiente correcto hoy día hay una legítima preocupación de jóvenes por el medio ambiente hay jóvenes que están dispuestos a participar o sea hay un cambio tecnológico cultural una generación esta generación que creció con el COVID que tiene otra serie de problemas antes nadie hablaba de las enfermedades de la salud mental hoy es una necesidad que hay que enfrentar los problemas de la salud mental y de las consecuencias del COVID que hay mucho muchas personas que todavía necesitan un grado de atención y tenemos que diseñar dentro de las políticas públicas centros de atención para las personas que tienen problemas de salud mental porque son más comunes de lo que uno pensaría y no hay maneras de atenderlos eso es uno de los temas que queremos abordar con centros de atención en las ciudades empezar a que este tema se aborde se pueda hablar hay temas que antes no se hablaban cuando no tiene que ver pero te voy a cambiar te voy a cambiar el tema cuando nosotros llegamos y Vivian y yo mi familia todos tenemos un compromiso con la inclusión y el derecho a las personas con discapacidad pero cuando nosotros llegamos y todavía se dan las personas ni siquiera las visibilizaban o sea la gente tienes un familiar o un hijo con discapacidad no era público pues o sea no no tienen derechos luchemos ese ese ejemplo ahora tenemos otros derechos que hay que seguir peleando todavía hay un tema de las personas con discapacidad que hay que atender pero todo este tema del cambio climático todo este tema garantizarle las libertades a los ciudadanos son nuevos retos de una generación que tiene una conciencia distinta y que yo no creo que es que los viejos decimos que no no es que antes era mejor no 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 antes no era mejor o sea antes era distinto pero los retos de hoy son distintos y los jóvenes actúan de una forma distinta correcto yo yo creo que hoy en día cuando tú estabas corriendo en el 2004 yo no yo no tenía manera de saber cómo pensaba Martín Corrientes yo de hecho lo más que lo más que vi yo creo fue una valla publicitaria hoy en día con las redes hasta las personas que no pueden votar un joven de 17 16 años puede tener una opinión informada acerca de cualquier candidato a cualquier posición de elección pública y en ese sentido va a lo que dijiste al principio que esto es una elección en donde el individuo pesa más que simplemente el partido es cambio esa cultura de que yo nací de cualquier partido y los hijos van y siguen no no o sea ya hay gente inscrita en los partidos políticos que no va a votar por el partido político es correcto te lo digo es correcto en mi caso conozco muchísimas personas que están en el PRD que no van a votar por el PRD que van a votar por mí dentro de otros partidos políticos porque al final de cuentas se sobrepasaron las estructuras de los partidos políticos quedaron quedaron en el pasado y sobre todo porque porque la dirigencia te hablo en particular en el caso del PRD para no meterme con otros partidos se alejó perdieron el rol de un partido político en una sociedad distinta donde la gente quiere participar mira esto es casi como regresar a no sé a la Grecia originaria donde la gente se paraba y quería hablar ellos mismos que hablaban en las plazas etcétera bueno ahora tal vez las redes son los que reemplazan esa oportunidad que la gente pueda hablar pero nadie te confía de que bueno yo escogí a mi diputado que están todos cuestionados a mi diputado para que opine por mí la gente quiere opinar si tú escuchas a tu diputado totalmente desvinculado de los problemas nacionales y vinculados a temas que no tienen nada que ver con la política y que más vinculados a negocios personales que otra cosa todavía peor o sea ahondas más en este divorcio entre política y sociedad sí by the way paréntesis aquí como te dije aquí no hay formato yo no viene con ningún y no hay ni siquiera un hard cut el momento de tú digas tengo que ir a almorzar tengo que ir para adelante tú nada me avisas viste yo no sé ni cuánto tiempo llevamos Javi ¿cuánto va? justo una hora ok nos quedan dos relax tema aparte Panamá a nivel una de las cosas que Panamá una de las bendiciones de Panamá es que técnicamente no tiene enemigos a sus fronteras entonces eso significa que a nivel cultural como que el país se enfoca realmente en pelearse entre sí porque no hay un enemigo en la frontera entonces con eso dicho como Panamá ¿crees que Panamá hoy en día lidera a nivel Centroamérica el Caribe? no hemos perdido teníamos una tradición de ser un puente en 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 conflictos regionales eso se perdió Panamá se ha quedado mirándonos hacia adentro no mirando hacia afuera y eso es un error porque lo que hablamos las oportunidades de inversión que se están dando si Panamá no está en el ámbito internacional sobre todo por buenas noticias porque porque ha venido incidentes campañas casos que se yo desde los Panama Papers todas las noticias de Panamá internacionales son malas así se siente gafi lista y esto y esto entonces tenemos que tenemos que volver a insertarnos en el ámbito internacional y ya dirán los los que me conocieron como el muñeco de pasea viste ya va de nuevo a estar viajando todos los días pero no pero es que hay que meter a Panamá nuevamente en el mapa internacional por buenas cosas o sea hay que traer inversión y las inversiones tienen que ir a buscar o sea activamente hoy día ese tema de las oportunidades del near sharing pues del problema este con la pandemia que ahora la gente quiere tener la fábrica más cerca del mercado nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos lo cual nos hace atractivo si tuviéramos la capacidad de atraer la inversión y generar el recurso humano que se requiere ahora eso nos obliga a repensar las políticas con las cuales atraemos inversiones no puede ser que que sea o sea si competimos entre los países que estamos buscando inversión a ver quién cobra menos impuestos battle to the bottom estamos jodidos entonces ¿dónde debe ser? por ejemplo yo pensaría que las inversiones que vengan decirle espérate si no tengo el recurso humano veamos cómo lo resolvemos en una escala temporal mientras yo formo el recurso humano y nosotros como Estado para que tú para que inviertas en Panamá te pagamos por la formación de estas personas el tiempo que demore y eso eso sí va a atraer gente porque bueno le ahorraste tiempo le ahorraste dinero a la compañía no en impuestos porque bueno si les va bien yo creo que tienen que aportar o sea no es un raise to the bottom como dijiste entonces ahí es donde tenemos que tener ese enfoque de oportunidades de flexibilidad para aprovecharlas y no quedarnos atrás porque si no y eso tiene que ver incluso en esa personalidad internacional que te permite identificar inversiones también te da un poder político o sea te pongo un ejemplo cuando cuando estábamos en el gobierno y administración se dio un empate entre Estados Unidos y perdón entre Guatemala y Venezuela por un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no se trabó había un puesto para América Latina Venezuela en esa época estaba Chávez estaba promocionándose por todo el mundo se trabó porque Guatemala salió y bueno la parte de esta geopolítica Estados Unidos detrás de Guatemala al final se trancó y los dos dijeron ¿sabes qué? desistimos por Panamá eso no era porque Panamá tiene el canal era porque teníamos una relación que la gente se sentía y Panamá juega un papel dentro del ámbito de política internacional en lo cual todos podían sentirse que ahí había certeza de una posición este era un país que tenía su propia característica en política internacional ahora eso te daba también un puesto dentro de la geopolítica mundial o sea nosotros nos respetaban porque éramos un país que podíamos hablar con distintos signos ideológicos de izquierda de derecha teníamos buena relación con los Estados Unidos o sea este un presidente hoy tiene que entender que tan importante es lo local como lo internacional concuerdo no hay manera de no poder viajar y sobre todo no hay manera de no pensar de que nuestra economía relacionada con las oportunidades de mercado de los Estados Unidos ahí hay que concentrarnos hay una buena parte no es lo único tenemos una relación con China hoy que por ejemplo nos permitiría ver qué producto podemos exportar cómo traemos inversión de China a Panamá entonces claro esa parte geopolítica no se ve lo que tú decías como hay países que viven amenazados a diario Panamá no pero Panamá tendría por el contrario hay nuevos temas como el tema migratorio y temas ambientales etcétera pero esa posición geográfica y una política activa en lo internacional representa un posicionamiento positivo para inversiones para generación de empleo y para que Panamá cambie su imagen de estar todo el tiempo cuestionada sobre distintos actos pero que nos vinculan a temas que no están bien pues corrupción lavado lo que sea no va a entrar en lo justo o lo injusto pero bueno esa imagen hay que cambiarla y eso eso se logra no solo estando aquí atendiendo los temas internacionales y no es que llegó el muñeco que pasea de vuelta pues pero no pero aquí en Panamá siempre que Amazon se va a Costa Rica o que Google abrió oficinas en Colombia nos da celos y nos frustramos y entonces nos quedamos que por qué Panamá no corteja cuando en la pandemia Tesla estaba haciendo ventiladores agarrando todos sus ingenieros y dijeron vamos a hacer ventiladores de UCI porque no hay suficientes en el mundo fue entonces que Panamá comenzó y el gobierno comenzó a hablar la Tesla y hay una quien fueron los primeros que atendieron atendieron a Colombia atendieron a Costa Rica atendieron al resto pero Panamá quedó último porque no lo comenzó a cortejar hasta que lo necesitaba hay que tener un ojo con lo que pasa en el mundo y sobre todo lo que pasa en nuestra región o sea ahí nosotros tenemos un papel que jugar para inversión para relación para hacer puente o sea esto mismo que nos ha pasado y lo describiste bien nosotros tenemos muchísimos años perdidos peleándonos entre nosotros mismos yo siento que hay gente que gana manteniéndonos distraídos en peleas estériles yo creo que los que están sufriendo los problemas no ganan pero es una manera de distraer la opinión pública y eso ahí no voy a entrar a señalamientos específicos pero ese tiempo perdido es el que hay que recuperar está buena pelea aquí que funcione la institucionalidad que funcione la justicia pero que funciona muchas veces dan ganas de decir hey no se requieren de tantas cosas nuevas lo que se requiere es que exista la voluntad para que lo que tenemos funcione porque esta semana que tenía una entrevista y dice bueno dígame algo revolucionario para el sistema agropecuario digo bueno por dentro está y dije bueno será que ofrezco una gallina con dos pechugas o sea no eso está difícil o sea lo que es que lo que se requiere de financiamiento tecnología capacidad que funcione que funcione o sea no hay la rocilla hay que ponerla a andar nadie llega con algo o sea digo se pueden llegar con cuentos pero a la hora de la verdad o sea plantear que este país va a florecer lleno de infraestructura no es que no se requiere y que no se vaya a hacer pero hey miremos como están las finanzas públicas miremos el nivel de la deuda veamos como como podemos garantizar de que de que mantengamos nuestro nuestro grado de inversión y como repercute eso al país son temas técnicos pues yo yo estudié economía y me tocó una una etapa donde nos tocó ordenar las finanzas públicas para que el país pudiera crecer o sea todo todo es como una secuencia de eventos o sea si si en mi gobierno no hubiéramos podido o no hubiéramos arreglado las finanzas públicas no hubiéramos arreglado el problema del seguro social no vendrían las épocas de abundancia que se vivieron después pero eso fue una consecuencia de unas tareas que se iban cumpliendo y cuando llegó la época la abundancia la oportunidad no solo era por un tema de infraestructura era para las personas para el recurso humano para la gente para que mejorara su calidad de vida y para que pudieran potenciar valerse por sí mismo esa oportunidad no se dio y esa es la que tenemos que construir ahora pero con el agravante que a la misma vez que nos toca de nuevo ordenar finanzas públicas seguro social deuda tienes que retomar o sea son demasiados retos que tenemos que abordar a la vez en la próxima administración pero bueno me siento con bueno me siento con las ganas para empezar que es importante me siento con con los conocimientos y siento lo he podido palpar de que así hay mucha gente que está dispuesta expectante como hey llegó el momento pues vamos yo voy a aportar el desarrollo al país entonces podemos sumar gente buena que piense en el país que no piense en ellos o sea que no sea egoísta en los próximos años y eso es lo que hará la diferencia para que tus hijos mis nietos o sea para que los panameños de hoy mejoren su calidad de vida no puede ser la gente que le vas a resolver el tema dentro de 10 años y hoy estás pasando ese trabajo hay que buscar cosas de corto plazo y también hay que trabajar en largo plazo todo esto en paralelo es lo que tenemos que hacer en el próximo yo tengo una pregunta en mí y honestamente hablando la historia de Martín con el PP me recuerda mucho a Bukele con su partido porque Bukele agarró un partido pequeño y y le dio una nueva vida mi pregunta es y lo lo expulsaron de su partido y acá yo tengo amenaza digo a diario nada más falta que me la manden por carta que creo que entre poco me la van a mandar yo sí te tengo que confesar y yo no soy ni ni familiar tuyo que cuando yo vi una reunión del PRD y y detrás estaba foto de tu papá una pintura de tu papá a mí a mí me dio un poco de no de ira pero me me dio conflicto moral no me puedo imaginar lo que se debe sentir para ti tener tener que estar en otro partido pero lo que quería llegar era Pepe es pequeño y con eso la desventaja del día de sabemos que las elecciones se trata todo sobre ese día de las elecciones como movilizas a gente y la pregunta es si ahí es donde solo pueden ganar desde ya nosotros tenemos un grupo de personas que están trabajando en una organización para el día de yo creo que solo el país pierde si no se da una alianza ahora en los próximos meses y ojalá sea una alianza donde podamos tener el desprendimiento que requiera la necesidad del país se tiene que dar una alianza después de la elección este país hay que unirlo tenemos la obligación de unirnos para resolver los problemas y después volvamos a este que hay arriba y que hay abajo en la parte política pero te voy a dar el ejemplo de Costa Rica pues vi esa elección yo tengo un amigo que fue el expresidente Figueres y le pedí oye yo quiero ir las últimas dos semanas a ver la campaña electoral además porque me interesaba saber las nuevas tecnologías cómo se maneja una campaña moderna esto fue el pasado año y tanto yo creo que el presidente electo tiene que cumplir un año pero bueno yo fui a vía el proceso electoral acompañarlo ver reencontrarme con las nuevas tecnologías los nuevos métodos de política etcétera y y ahí ahí me di cuenta lo que te decía cada día los partidos pesan menos el presidente de Costa Rica tenía 35 años de trabajar fuera del país había regresado año y medio antes entró en un partido que lo acababan de formar en dos años atrás un partido nuevecito pequeño ahora mi amigo tenía un partido tradicional el más grande de Costa Rica Liberación que es partido digamos el equivalente a la maquinaria más grande política de Costa Rica y perdió y perdió perdió porque bueno cuando las personas se deciden a expresarse su su aspiración su descontento su ilusión en las urnas el instrumento pesa poco yo a mí me tocó encargarme yo llevo tres campañas políticas mías una que perdí en el 99 cuando tenía 35 años de corrida presidente y era muy cómico porque la estructura de campañas que monté iniciamos unas primarias dentro del partido y yo fui el último que entré el último día entré a la campaña y mi estructura era la estructura de la juventud del partido o sea 35 años claro para abajo entonces éramos puros jóvenes había una burla en esa época que eran los pamper contra los dinosaurios porque teníamos una una dirigencia que era mayor tampoco era que estaban tan viejas pero en esa época uno los veía más viejos y nos tocó enfrentarnos y y es como es el espacio que se abre la juventud con esfuerzo a los jóvenes no nos regalan nada o sea no podemos estar frustrados pero si no salimos a pelearlo hasta ahí quedamos quedamos en un tweet y no en una acción entonces eso ese ese y lo importante además fíjate corrí a los 35 años perdí y yo estoy seguro que Dios sabe por qué hace las cosas y siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento porque aprendí un montón aprendí que de las derrotas uno se levanta y depende del del empeño que le pongas y el esfuerzo te vuelves a levantar yo salí de ahí perdí esa y la próxima lección la gané pero me dediqué cinco años a prepararme a tener una visión a tener un equipo y así fue o sea cuando íbamos al gobierno sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer nos tocó ver el tema de una reforma fiscal el tema del seguro social las nuevas instituciones seguridad en fin toda la nueva institución social el ministerio de desarrollo social lo creamos nosotros los nuevos programas sociales esa nueva visión del país la pude desarrollar en conjunto con un equipo cuando hizo oposición y la etapa de oposición fue una gran enseñanza para mí o sea nosotros hacíamos informes de minoría que es como bueno no tenemos los votos pero te voy a decir como yo lo haría entonces hacíamos informes de minoría de presupuesto con lo cual aprendí a hacer un presupuesto no lo conocía a mí me sirvió me sirvió mucho pero y fue después una confrontación dura con una dirección del partido que terminó antes de de que asumiera la dirección del PRD como secretario general a los 30 y pico años renunciaron y al final pues ahí con algunas personas pudimos trabajar después con otros ya no han podido trabajar más nunca pero independientemente de la parte ya de las personalidades y las personas que estaban fue el espacio que nos abrimos una juventud o sea yo me salté una generación que estaba por delante de mí a los 35 años aspiré a la presidencia y a los 40 años llegué a ser presidente ya a los 40 sí o sea fue la elección siguiente y llegué a ser presidente ¿fuiste el presidente más joven de la república? en la época democrática sí Aristides Rollo fue presidente a los 39 o 38 pero bueno era otra época pero pero lo que te digo o sea yo llevo tres campañas mías y he participado otras más entonces hoy día es importante tener una estructura mínima ese día para garantizar que alguien te cuide los votos porque siempre está la tentación de que alguien se le ocurra que puede que puede tratar de burlar la voluntad popular ese día tienes que estar presente buena manera de ponerlo burlar la voluntad popular entonces y bueno y un tribunal que tiene que tiene que recuperar confianza y señalamientos sobre el tribunal electoral entonces yo creo que que sí se requiere una 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 estructura mínima para ese día pero no es lo fundamental si nosotros logramos generar ese entusiasmo que siento que estamos haciendo o sea estamos levantando entusiasmo gente que participe yo creo que la gente va a salir a pelear su futuro y su futuro lo peleas y tu derecho es el voto o sea si escogemos a los malos para que regresen de vuelta a la asamblea y mantengan la asamblea secuestrada y al gobierno a este pues porque estoy seguro que mi gobierno no es que nadie me va a tener secuestrado haciendo lo que yo no creo que es correcto a este gobierno le faltó personalidad para decirlo de buena forma y carácter para no dejarse imponer y que ahora la asamblea mande más que el presidente o sea no conmigo eso no va a pasar además tengo la experiencia conocí trabajé con con partidos políticos pero los ciudadanos tienen la responsabilidad de escoger bien no solo el tema para presidente donde efectivamente estoy aspirando y pediré el voto pero también tenemos que escoger buenos alcaldes representantes y buenos diputados o sea no no claro después después vivimos con las consecuencias nos quejamos pero en el momento que pudimos hacer la diferencia no creo que esta vez va a ser va a ser lo mismo de siempre yo estoy seguro que la gente va a entender que el clientelismo no te resuelve el problema que la gente quiere vivir con dignidad que he encontrado eso muchísimos panameños con ganas de vivir con dignidad valerse por sí mismo y es importante que ese voto se haga valer ese día tú escojas pensando en que hey son cinco años es la definición del país que corrige en rumba que desarrolla todas las posibilidades que tenemos o nos quedamos estancados como estamos quedarse estancados como estamos es un país donde difícilmente va a ser gobernable porque esta frustración que hoy ves se va a tornar en otra cosa entonces bueno esa es esa es la disyuntiva que tenemos en esta elección después de los cierres del año pasado yo ahí es donde yo realmente me preocupé personalmente como panameño y no me preocupé por mi bienestar me preocupé por el rumbo del país yo dije este país en verdad no aguanta un quinquenio más de improvisación y el próximo presidente sea quien sea o encarrila este país o se puede fácilmente como está la ola en toda la región se puede subir un izquierdismo en este país que populismo que termines arrasando con el monjo operandi y lo lleva a otro extremo pero puede subir un populismo de derecha un populismo izquierdo pero puede subir algo que al final no logre que el país pierda la oportunidad de que no se desborde socialmente el país yo creo que eso es importante y eso está en juego en esta elección yo puedo hablar como tres horas más pero vamos a tener que hacer otro programa no 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 incluso no necesitas si me permites no necesitan haber cámaras para que podamos conversar a la hora de la hora te tomo la palabra conversemos un poco el país porque me interesa tu perspectiva tú has tenido tú has tenido una un periodo difícil en tu vida pero te supiste levantar gracias estás aquí y realmente eso es es admirar también lo aprecio mucho y mi perspectiva es que tú entras aquí en esta contienda electoral y a mi criterio como una de las figuras más potables en lo que parece ser una elección muy similar con la oferta muy similar a la anterior y realmente el impacto que has causado es muy potable y visible independientemente de que inclinación política uno tenga es incontrovertible lo que acabo de decir y yo estoy muy entusiasmado a ver cómo lo sigues haciendo y te deseo todo lo mejor y te agradezco el tiempo la voluntad la disposición de haber venido a ti y todo tu equipo y nada quedamos pendientes para ese cafecito dale gracias de verdad muchísimas gracias a la orden gracias a ti